Recuerdo aquel atentado que me pasó en Michoacán Me encontraba yo paseando por calles de Apatzingán Recuerdo que fue mi madre la que sus manos metió Para que pudiera escaparme y eso le agradezco a Dios Por azares del destino las cosas suelen pasar Pues tu maldito corriente me arrebató a mi papá Solamente por la espalda al viejo pudieron llegar Porque sabían que era rata y muy difícil de pelar California no te acabes buena vida verde design Como dicen los gachos verdes vida green is life Y ese color de abiertes si lo sabes trabajar Cerquita de Santa Rosa con la chambomean de mirar Y un saludo para la familia Saucedo Y a mi compa Ponciano ¡Ánimo viejo! Joven de barba cerrada o en perifilé de portar Las sencillas por delante traigo escuela de mi papá De mi madre los consejos siempre los voy a llevar Tengo una tercia de reinas que siempre voy a cuidar Las cosas buenas del hombre nunca las voy a olvidar Me acuerdo de aquella mula que le gustaba montar Todos seguíamos directos siempre y vamos detrás Soy cien por ciento Saucedo pa'l que le quiera calar California no te acabes y mi casa es Michoacán Ah como extraño estas fiestas o tu brinas de la Yo no me agüito estos tiempos sé que pronto volverán Cuando menos se lo esperen a lo lejos me verán Ay con permiso señores me les paso a retirar Recuerden estas palabras del cielo plata no cae Mando un saludo pa'l cor que sé que firme siempre está La chambo dijo sonriendo que el legado seguirá ¡Gracias!